Muy buenas tardes a los medios de comunicación, agradecerles que siempre están al pendiente las actividades de este gobierno encabezado por un servidor, un gobierno 2021-2024 que estamos haciendo el trabajo con las diferentes comunidades, los diferentes comités y el día de hoy estamos en este andador de Acalco donde estamos entregando esta obra muy importante para un paso obligado para los alumnos de la Jotignacio, un importante logro que se dio para esta calle importante para los vecinos, para todos los ciudadanos porque no solamente los vecinos de este lugar van a ocupar esta calle sino también vecinos de la comunidad de Comaltepec, que es un paso para llegar al centro de Zacapuaxla y pues me siento muy contento por estar entregando esta obra formalmente que es una obra importante para todos los ciudadanos zacapuastecos no solamente se hizo obra en las comunidades, también en el centro en algunos momentos el clima no nos permite entregar en tiempo y en forma pero se ha hecho con mucha responsabilidad, todos los vecinos que son los responsables de hacer un comité, no nos podemos ir sin haber entregado una obra conclusa bien hecha, bien construida, por eso nos firman ellos de que ellos están convencidos de que la obra está hecha bien y de calidad, hemos hecho las obras porque han sido obras de calidad y si no, no estaríamos entregando las obras como tal, como se deben hemos estado recorriendo en todas las comunidades entregando las obras así mismo vendrán otras obras de entrega y obviamente el comité nos tiene que firmar de que están conscientes de que está bien hecha la construcción y de esa manera vamos solventando todos los pendientes con una buena entrega pues se entrega porque de esa manera se tiene que hacer con mucha responsabilidad y obras de calidad, obras bien hechas, obras duraderas como siempre lo dije así van a ser en todas las que faltan por entregar hemos estado trabajando todos los días, si no es aquí, es en las ciudades de Puebla todavía gestionando algunas obras, estamos en puerta con todavía iniciar una obra importante de una red de agua potable, lo estamos haciendo hasta el último día que nos corresponda, vamos a entregar una administración responsable y seria para que de esa manera logremos que siga avanzando Zacapuáxtla tenemos que dejar bien esta administración para que el siguiente presidente pues continúe de la mejor manera porque es una gran responsabilidad que va a asumir y si no hacemos equipo con el presidente, los ciudadanos de Zacapuáxtla difícilmente lo vamos a lograr, no solamente de lunes a viernes hasta el sábado y el domingo nos ponemos a trabajar, el sábado estuvimos en Huichauta poniendo postes para que los arbolitos crezcan y pueda seguir emanando el líquido vital para esta ciudad el 25 de abril porque de ahí traemos el agua estuvimos en una faena con todos los ejidatarios, algunos vecinos de otras comunidades que también necesitan de ese líquido, el domingo a las faenas entonces todos los días estamos trabajando hasta el último día que estemos aquí con esta responsabilidad, muy contentos de entregar esta administración con una gran responsabilidad quiero pedirle al comité de obra que ese comité se siga permaneciendo para que no puedan de alguna manera pues sin autorización algunos vecinos después de rehabilitar una calle a los pocos meses puedan cortar el pavimento porque con gran sacrificio se logra la dirección de los recursos para esta construcción de esta calle y hay en algún momento vecinos que llegan a vivir o que se les olvidó meter una toma o el drenaje que obviamente desde un inicio hubieran puesto reglas que antes de iniciar a ponerle concreto pues que vieran la forma de tener la posibilidad de conectar sus drenajes y su agua potable y que con mucha responsabilidad hagan las cosas bien para que no estén dañando la calle a poco tiempo de haberla construida primero y después los vecinos que la cuiden porque son recursos que son de nosotros pero también que nosotros como ciudadanos los tenemos que cuidar también a los alumnos que la gocen, que la disfruten son lugares difíciles de tránsito cuando tienen una mala construcción estábamos en algún momento haciendo una faena donde vimos que era intransitable este lugar y pues de esa manera nosotros nos pusimos de acuerdo con el comité y con los vecinos para que viéramos la mejor posibilidad de que los estudiantes de la telesecundaria y del bachillerato pudieran transitar de este lugar con seguridad una gran seguridad y de esa manera que la cuiden y que la disfruten de la mejor manera